Y es un orgullo tenerla en nuestros estudios. Es una pantera jujeña como nosotros los habíamos anunciado porque, bueno, ya había hablado de este tema, Omar. En la presentación del noticiero de hoy decía que es un orgullo como jujeño tenerla acá y hacerla la entrevista. Bienvenida, Camila. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, Julián. Siempre es un gusto estar acá. La verdad que sí, ¿no? Hablando de todo lo que ha sido tu comienzo, tu trayectoria, un sueño cumplido. Sí, la verdad que, bueno, se dio todo muy loco, todo muy rápido y, bueno, cada día cumpliendo un montón de sueños y, bueno, cada vez se van abriendo más puertas también. Aprendiendo constantemente, ¿no? Obvio, todo el tiempo, todo el tiempo. En estos momentos es donde uno más aprende como persona y como jugadora y está buenísimo. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Tenés para estar en el Sub-21, Sub-23 y ha sido así, como decís, todo rápido para estar en este equipo de las Panteras. Sí, bueno, en el Sub-23 estoy ahora. Y sí, la verdad que no lo esperaba ahora. Siempre lo soñé, pero no esperaba que sea ahora y tan rápido y cómo se dio todo. Pero nada, la verdad que muy contenta y aprovechando todas estas lindas oportunidades. Creo que lo importante ha sido el roce internacional, como para que el técnico Orduna ya te vea y pueda llevarte, ¿no? Sí, bueno, el poder demostrar es lo que te deja o lo que te saca. Pero bueno, nada, yo me lo tomé con mucho disfrute. Fui con la mentalidad aprender a full. El estar al lado de jugadoras que, bueno, ni más ni menos jugadoras olímpicas y cruzarme con una de las mejores jugadoras del mundo. Realmente, bueno, todo es aprendizaje y también disfrute. ¿Alguna vez te pregunté, vole y playa o indoor? ¿Quedaste con el indoor? Sí, bueno, porque creo que hoy en día el indoor es un poco más profesional en Argentina. Y bueno, siempre respondo lo mismo. Son dos deportes totalmente distintos. Son hermosos los dos. Y bueno, si podría practicarlo, los dos lo haría, pero no se puede. Claro, son distintos. Perfecto. Hablábamos que comenzaste una citación, digamos, para lo que ha sido Neuquén, posteriormente otros partidos. Viste que te seguimos la carrera, ¿no? Sí, sí. Y tu posición dentro de la selección, ¿cuál es? Porque entraste justo en los momentos claves para hacer los saques, digamos. Sí, bueno, todo empezó en Perú, que fui al Panamericano. Primero el entrenador me probó como receptora. Realmente no tuve el mejor debut, no tuve el debut desesperado. Tuve dos errores y bueno, eso me sacó de la cancha, obviamente. Entré muy nerviosa. Pero bueno, después al partido siguiente me dijo, ¿te animás a entrar en pedales? Y yo, sí, voy, le pego, qué sé yo. Donde sí, pero dentro. Así te cargo vos. Y bueno, nada, fui con determinación. Al principio, las primeras veces que entré a sacar realmente mucho miedo. Bueno, no miedo, pero viste, siempre está el temor a errar, el que te estás peleando un puesto. Pero bueno, creo que después con los partidos y bueno, cada vez iba tomando más confianza y bueno, confianza en mí y veía que el entrenador también me tenía confianza y eso está bueno. Dentro de lo que es la intimidad del seleccionado, ¿existen dos entre ustedes o es una familia? No, realmente es un equipo excelente. Yo creo que... Estuvo por ganarse el puesto, ¿no? No, sí, obvio. Siempre está... Nosotras competimos, pero sanamente. Y él realmente es un grupo excelente, excelentes personas todas, siempre lo digo. Y bueno, creo que somos muy buenas compañeras y bueno, somos un equipo, ni más ni menos. Yo creo que no está bueno que compitamos con nosotras. Yo creo que es complementarse. Si yo no estoy bien, qué bueno que esté bien mi compañera y que entre afuera y que ayude al equipo, ya sea para un punto o para quedarse dentro de la cancha. Y bueno, yo creo que cuando un equipo entiende eso es cuando triunfa, cuando le va bien o cuando mejora. Esta pregunta te la hago porque la escuché. ¿La pantera jujeña o la pantera colla? Y como quiera. La verdad que yo me identifico mucho con Jujuy y bueno, me encanta. Me encanta que me digan colla, no me molesta. Muchos lo toman como una ofensa a mí realmente. Me encanta. Me identifico mucho con Jujuy, con los colores, con todo. Así que para mí es un lindo símbolo. Por eso digo yo, nosotros los jujeños debemos sentirnos orgullosos de tu presencia en la selección. Ahora hay que tener en cuenta que se vienen partidos, creo que hay amistosos con Brasil. ¿Después hay que viajar hacia Perú, puede ser, para jugar el premunial? No, primero está el sudamericano que es en Colombia. Bueno, sí, ahora tenemos del 3 al 7 la gira por el Chaco. La verdad que está muy bueno poder enfrentarnos con Brasil. Es la sub-23 de Brasil, pero Brasil el equipo que te ponga del frente es bueno. Cualquier categoría. Así que bueno, está buenísimo poder sumar experiencia ahí para llegar de la mejor forma al sudamericano que otorga una plaza al mundial. Y en el caso de no clasificar en el sudamericano, que ojalá que sí, tenemos el premunial en octubre, que ese sí es en Perú, es en Arequipa. Bien. Hay que trabajar, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar, digo, en septiembre? Porque hay una decisión tomada. Y bueno, sí, en septiembre-octubre me estaría yendo para Hungría. La fecha depende más que nada del entrenador de la mayor, si me quiere para el premunial o no, si jugamos el premunial o no. Y bueno, en el caso de no estar en la mayor, me quedo directamente del mundial en Eslovenia, me quedo allá en Hungría. Y bueno, para jugar en UTA, se llama, es el club, en Budapest. Y bueno, nada, un desafío nuevo, muchas cosas por aprender, mejorar. Y bueno, ha sido una decisión difícil, pero realmente linda. Por suerte me tocan tomar decisiones difíciles, pero porque me pasan cosas buenas y eso es muy lindo, la verdad. ¿Una decisión familiar? Sí, obvio, siempre está el apoyo de la familia y bueno, no hay nada más lindo que tu familia te apoya. Y bueno, mi familia siempre me apoya, pero bueno, fue una decisión que salió de mí. Ellos me dan el apoyo tanto como para el sí, para el no. Pero bueno, creo que ya soy un poco más grande y empiezo a tomar las decisiones un poco más solas. Siempre necesitas el apoyo de todos, obvio. Pero bueno. ¿Por cuánto tiempo vas a estar relacionado con el equipo de Budapest? Ocho meses. Bueno, firmé contrato hasta el 15 de mayo. Y bueno, cuando vuelva a Argentina veré si sigo en River. ¿Cuánto es tu relación con River? No, excelente. ¿Pero si te vas a Budapest, vas por préstamo? ¿Cómo es la situación? No, no, mi pase es de española. Yo tengo pase transitorio en River. Así que en ese sentido no hay problema. Pero bueno, River ahora me hizo una oferta para volver y jugar el Metropolitano desde mayo. Y bueno, ahora lo estoy pensando a ver qué es lo que me conviene. Mi salud también, porque por ahí mucha sobrecarga de partido no sirve. Así que bueno, analizando la situación y viendo cómo viene el año que viene con la selección también. Orgullosos. Nuevamente repito esto porque tenemos que crecer y ahora estás en la selección. Creo que hay mucho camino todavía por recorrer y esperamos que lo puedas hacer. Sí, ojalá, ojalá esto sea la primer puertita y sea un escalón para muchas cosas lindas. Y bueno, muchas gracias Julián y bueno, gracias a todo Canal 7 porque siempre están ahí al pie del cañón. Muchas gracias. Y bueno, déjame enviarle también un saludo a Silvia, que siempre está en todas. Y bueno, a mi familia obviamente que bueno, estuvimos pasando por un momento muy difícil. Pero bueno, espero que todo lo que me haya pasado haya traído un poco de luz a mi familia. Y bueno, nada, a mis amigas que siempre están apoyándome en todo. Y que alguien pueda seguir tu camino también, ¿no? Porque sos un ejemplo a imitar, digamos. Ojalá, ojalá todos los pasos que den dejen un rastro y que el día de mañana lleguen muchos chicos. Porque creo que con todo esto de mostrar que se puede. Y bueno, yo he seguido los pasos de mi papá, de que se puede ante cualquier adversidad. Ojalá que alguien más después siga mis pasos y bueno, y llegue, llegue muy alto. Gracias nuevamente Camila. Gracias. Toda la suerte del mundo. Gracias. Ahí estaba, la Pantera Jujeña, la Pantera Coya, Camila Iruela. Estando en la selección argentina va por más. Y esperemos que esto realmente sea así.